Hoy con la CQB ¡Opa! ¡Mierda! 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 Tranqui. Son más tranqui que la vuelta de recién, ¿no? Bomba de a dos. Una derecha, una izquierda. Vengan para acá, vengan para acá, no vas en adelante. Esta bomba hay que llevarla al fuerte. ¡Cuidado el laberinto! Paso. Voy para acá, voy para acá. ¡Opa! ¡Uy! Se la repusieron. Acá derecho, sí, 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 a la ventana. Acá lo pasamos, ¿he dicho? Acá lo pasamos, ¿he dicho? Acá lo pasamos, ¿he dicho? ¡Eh! Ahí está, ahí está. 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 Allá bajé, el de fondo. ¿Dónde bajaste, Mike? Fondo, fondo. En el fuerte. ¿Corre sigue todavía? Sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Hay discuso, el de diagonal, ¿eh? ¿Aquí se va? ¿Aquí se va? ¿Aquí se va? ¿Ok? ¿Aquí? Ah, vamos a ver. ¿Aquí se va? ¿Aquí se va? Sí. Mira acá a tu derecho, que se asoma. ¡Vos míralo ahí! Sí, Dios mío. ¡Cuidado! Acá en esta puerta. Esta porra Estamos medio atascados acá No tengo un buen ángulo pero si, lo veo Son dos, adentro, en la ventana Buena baja, buena baja esta Pachi, Pachi, acá Ahí lo bajé, ahí lo bajé Acá, al auto si querés ¿Al auto? Si, si, dale, dale Al auto, go Si Ya estamos adelante la bomba Vení, vamos Vení Por acá, vení Espera Vamos a estas gomas que están acá Llegamos ahí, llegamos ahí y nos agachamos Dale, voy atrás Siéntate Está debajo Vamos para allá Para adelante Vamos Vamos dentro ¡Curan! Juro Curi, vamos a entrar por acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Prende la bomba! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, que está la bomba adentro! Ya vamos adentro Un tiro al coso, a ver si le pego Che laucha, ¿esta ventana se puede? Listo Cheating Izquierda hay un montón eh Si vienen todos por el lado izquierdo Por acá arriba se puede? Habría que subir un poco Si boludo, ahí viene, ahí viene Uy están todos a la izquierda boludo Si Si Me ponía que eche un poco ¿Aca hay gente? Estás colocando una tele y le agarró una brindesa Solo para joder Acá está bien eh Bomba a la izquierda Ojo a la izquierda A la izquierda A la izquierda Ahí viene de nuevo Si Ahí viene de nuevo Cuida ahí eh A la izquierda A la izquierda Fondo, 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 fondo Manto por la izquierda Cuida el lado izquierdo eh Están todos allá Si, si No vi que hayan avanzado igual eh Están muy atrás Están ahí Están allá Están allá, está en casa allá Ahí lo bajé ¿Cuándo? Ahí Dale, saco Ahí puto Ah, ¿voy? Si, 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 si Hello Perdón Speedloader No te asomes acá eh Hay uno que me está apuntando Hello Un poco por acá Bien, bien, bien Un poco por acá Bien, bien, bien Bueno, me mostré por el costado de ansioso de mierda Si, si Vale, esta se va mucho Todo bien Baja, baja Baja, baja Baja, baja ¿Cobajaste? Si Ahí nomás, si, ahí nomás Me la durió nomás Si, si, estoy para acá Me está tapando la vista esa Si, ahí Ahí está Allí en el fondo Asalto, asalto, asalto En el palo de allá Vos, ven Vos Allá al fondo? Si, en el fondo Ok Ah, laucha Asalto Uy Nooo Lo atajó fuerte Ahí salí a limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiarlos Acá atrás derecho Ahí? No, no hasta ahora O guarda que estoy curioso una Paso 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 Tacos Go 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 Agregó Baja listo Fue el otro Limpio Limpio Falta una Arturo Sino 1 1 2 Baj Al troca La enfrente Están metiendo a la enfrente Bajaron Vamos aventar ahí a la derecha alto fuego bien pego ah buenisimo bravo alu camilo se tiene? no, le bajaron a ver no lo bajee eee Ah, alto tiro Atrás nuestro a la izquierda No tengo balas Baja, baja ¿Dónde está la bandera? Tengo hambre Baja definitiva para todos Bajas al medio Todas las bajas al medio Todas las bajas al medio Ya se bajaron, Maxi? No tengo más BB, creo Todas las bajas al medio Se da mierda Todas las bajas al medio 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 Gracias por ver el video.